El basquetbolista, Carmelo Anthony, le puso fin a las especulaciones sobre su futuro y se convirtió en nuevo jugador de Houston Rockets y tendrá como compañeros a James Arden y Chris Paul. Para unirse a la escuadra tejana, el ex del Oklahoma City Thunder tuvo que rescindir de su contrato y llegar a un acuerdo económico con Atlanta Hacks, equipo con el que firmó contrato en julio, mismo que fue de 2.4 millones de dólares. Me lo jugarán el cuarto equipo en su carrera, pues anteriormente estuvo en Denver Nuggets, donde alcanzó las finales de conferencia en 2008, New York Knicks y Oklahoma City Thunder, en el que militó la temporada pasada. El rol que Anthony tendría en el conjunto de Houston sería desde el banquillo, asunto que sería una novedad, pues toda su carrera el campeón olímpico en 2008, 2012 y 2016 había sido titular, de acuerdo a la Asociación Nacional de Básquetbol, NBA. En las 14 temporadas que ha disputado en la NBA, Carmelo Anthony fue seleccionado en 10 ocasiones al Juego de Estrellas y en la temporada 2012-2013 fue el líder anotador de toda la liga. Pese a ello, en su último año Carmelo promedió 16.2 puntos con el Sander, por lo que firmó el peor registro ofensivo en su carrera, asunto que intentará revertir su nuevo entrenador, Mike D'Antoni. Más noticias en MSN La Reina del Castile está de regreso. Vídeo de Copa 90 Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Morderclown comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo Un cancelar 0-0-1-13 Configuración desactivado HDHQSD La Reina del Castile está de regreso La Reina del Castile está de regreso Copa 90 Saber más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Morderclown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala Su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Suterá a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 0-55 Siguiente ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android Y os haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol Medio tiempo un cancelar 0-0-1-16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja Pisar medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin el Universal 0-55 Siguiente TIEMETA En ambos torneos vamos a llegar a finales Elegar un nuevo J�ר even aiffe otras Medios que es plegaron que estén Que al vas a llegar a una temporada Que con el caso, los puestos